¿Te llamaron del número del banco por un supuesto sorteo o problema con tus cuentas y te pidieron datos como tu clave o tu número de tu tarjeta? Cuidado, puedes ser víctima de los estafadores. Mira este episodio de mi programa ¡Doctora del Abogado! Y conoce más. ¡Doctora del Abogado! ¡Hola, hola, amigas, amigos! Les doy una vez más la bienvenida a todos nuestros seguidores. Y, por supuesto, a ustedes, mi maravilloso público. Gracias por estar aquí en su programa favorito. ¡Doctora del Abogado! Bueno, quiero contarles que hoy tengo en mi set a Erika desde el Callao para compartirnos un triste caso de estafa. ¡Bienvenida, Erika! ¡Pasa adelante! ¿Cómo estás? Hola, doctora. Aquí, pues... Por interno nos comentaste que tu papito fue víctima de fraude por teléfono. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que con mi papá tenemos una agrupación de música criolla llamada Los Reyes del Cajón. Y siempre tenemos eventos. Yo me encargo de manejar las cuentas del negocio. ¡Ay, caray! ¡Qué lindo! Unos músicos del cajón peruano. ¡Miren qué maravilla! Sí, doctora. El tema es de que el lunes tuvimos que animar la actividad de un colegio y justo antes de entrar al escenario, mi papá recibe una llamada del número del banco en donde le decían que se ganó un viaje a Cancún por usar su tarjeta y solo dictando los números de la misma podía canjearlo. Mi papá estaba muy dudoso, pero como era el número del banco, yo tomé la llamada para que vaya al escenario y dicté los números de la tarjeta. ¡Uy, Erika! A ver, hemos traído a tu papito para que nos cuente el desenlace. ¡Que pase mejor, don Samuel! Hola, doctora. Compártanos su caso, por favor. La llamada resultó una estafa. Cuando acabé el show me había llegado una serie de correos del banco con consumos hechos con mi tarjeta de débito. Te dije que no seas tan confiada. Sí, papá, pero yo misma comprobé que era el número del banco. No pensé que fuera una estafa. A ver, don Samuel, Erika, hoy por hoy los delincuentes crean nuevas formas de engañarnos para caer en sus estafas. Ustedes han sido víctimas de lo que se conoce como spoofing, modalidad de fraude en que los estafadores se hacen pasar como si llamaran desde el número del teléfono del banco y nos piden datos confidenciales como los números de nuestras tarjetas, claves secretas o token digital. ¿Y cómo hacemos para evitar ese tipo de estafas? A ver, en el público, ¿quién quiere explicarle a Erika, por favor, cómo funciona el spoofing? Sí, Jennifer, por favor, ponte de pie. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Samuel, Erika? Buenas tardes. Miren, los estafadores buscan jugar con nuestras emociones metiéndonos miedos porque se bloqueó nuestra cuenta o token o porque generan expectativas por haber ganado supuestamente algo. Y también nos meten en urgencia, porque si en el momento no damos la información, esos supuestos problemas nunca se van a solucionar y tampoco podemos reclamar el premio. Exacto, gracias, Jennifer, de verdad. Así es, y además, como se hacen pasar por ejecutivos del banco, enmascarándose hasta el número de teléfono de la entidad financiera, los hacen creer que la llamada es real. Pero, ¿qué debemos hacer frente a estos casos? ¿Quién quiere comentar al respecto, por favor? André, gracias, gracias. Erika, don Samuel, tranquilos. La plata se recupera. Es verdad. Estoy seguro que les vendrá mucha chamba. Recuerden que el banco nunca les pedirá datos confidenciales como su clave secreta, número de token o números secretos de sus tarjetas de crédito débito, ni por llamada, correo o mensaje de texto. Así es, y si tienen alguna duda de la veracidad de una llamada, cuelguen y llamen ustedes mismos al banco. Señorita Karina, usted tiene razón. Yo fui muy confiada pensando que, como manejaba el dinero de la empresa, sabía todo de seguridad. Papito, discúlpame. Buscaré más eventos para recuperar esa plata lo más pronto posible. Si supieras, en mi época, los choros no buscaban que estafarnos con el teléfono de manera digital, sino allá en la calle, con la cascada, o con el cuento de las pepitas de oro. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que no te he contado. ¿Qué? Nos acaban de contratar para animar el Día de la Canción Criolla en todo el distrito de San Juan del Urigancho. Eso. Y nos van a pagar muy bien. Así es que tranquila, hijita. ¿Sí? Recuperaremos ese dinero. Y muchísimas gracias, señorita Karina. Ay, caramba. Y ya saben, si tienen dudas, asegúrense de llamar a su banco digitando su número oficial directamente en tu teléfono. Y muchas gracias, Erika, don Samuel, por compartir su caso con todos nosotros. Gracias, doctora del ahorro. A ver, papá, muéstrales cómo se toca el cajón. Producción, por favor, acérquenle el cajón a don Samuel. Ya está. Vamos, lo escuchamos. ¡Pero qué talento! El aplauso fuerte. Don Samuel, muchas gracias. A ver si por ahí yo también me doy una vueltita por alguno de sus eventos. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Y con ustedes, amigos, no se olviden de dejar sus preguntas y comentarios al pie de este video. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa de... ¡Los Pueblos! Un programa del ABC del PSP. ¡Los Pueblos!